Get ready with me para hacerme un body pen y luego salir a comprar el pan. Y aquí está el super diseño que hice. Y esta parte de aquí en cuestión lo mostraré en mi página especial. Vamos a preparar la mesa tocador y a elegir las lentillas. Creo que cambiaré las rosas por las blancas. A ver cómo queda. Sí, ahora sí que doy cringe cringe. Hora de poner la cinta facial. Chiquillos y chiquillas, tengo que confesar que cuando me hacía estos maquillajes con cinta, no utilizaba una especial. Utilizaba directamente las que venden en farmacia. Y pese a ello, al retirarlas siempre quedaba un cacho de mi cara en ellas. Así que espero que esta vez, al menos estas, no me hagan mucha pupita. Bueno, esto ya está empezando a ser un poco incómodo. Cluc, 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 cluc. La idea es que quede lo bastante recto y que se vea que sea un cuadrado. Evidentemente es bastante imposible que esto quede super recto ya que pues mi cara hace volúmenes. Pero por lo menos que haga un poco el efecto. Hora de fijar. Y bueno, mientras no me sobresalga demasiado, parezco un personaje de Junjito. Vamos a aplicar los polvos. Voy a utilizar esta paleta de color hinchis, pero realmente como en cada paleta, solo voy a utilizar dos o tres colores. Seguro que tú también lo haces. Para el maquillaje de hoy, como anteriormente he enseñado el diseño, va a ser de color lila, rosado y también un poco de azul. Vamos, mis colores preferidos para combinar. Ya decía yo que se me olvidaba algo. Tengo que rasurarme las cejas. Es decir, me las tengo que quitar del todo, porque sí, primero me rasure el rabillo. Pero veo que no es suficiente. Lo prometo. Haré todo lo posible para que no quede cutre. Pero la próxima me las quito. Y sí, a pesar de que hay técnicas para quitarlas sin tener que rasurarlas, me da mucha pereza tener que ponerme una cataplasta ahí en la frente. Suficiente tengo con que este maquillaje tenga que ser simétrico. Y no me está quedando. Pero una vez más, en mi defensa diré que no tengo la cara simétrica. Observar mi técnica milenaria para hacer estrellas, sin hacer ni una sola pincelada. Simplemente apoyando el pincel. Totalmente apto para gente que le tiembla el pulso siempre. Y para sorpresa de nadie, puntos, puntos, muchos puntitos. Azules y lilas. Y un poquito de toquecitos para que quede más realista. Aunque a la gente de normal no le salen pecas de colorinchis. Bueno, ya me entendéis. Voy a repasar las estrellas con un poco de lila. Esto sí que requiere pulso, pero es un poquito más opcional. También me acabo de acordar que tengo que cambiar de pincel. Vamos a ponerle línea también a los labios. Uy, parezco un boniato. No, 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 no. Vamos a quitar esto con un poco de base blanca y listos. En el dibujo quedaba bien. Vamos a difuminar esta zona. Y voy a poner dos tonalidades de azul, una más clarita y la del interior más oscura. Para simular ni que sea que tengo mínimamente labio. Ahora toca ponerle un poco de sombra a las líneas. Para que no queden tan duras y marcadas. Creo que no se está pareciendo al diseño inicial. Pero vamos a confiar en el proceso. Ahora toca hacer de una la línea que separa la cara. Lo marcaré primero con puntos. Rezaré por mi tembleque. ¡Ya está! Ahora toca algunos últimos retoques de brilli brilli. Pero no de purpurina, sino brilli brilli fingido. Con agua color blanco y un poco mezclado de color. Vamos a retirar esta vaina loca. Confieso que me dolió un poquito. Pero es que ya sabéis que yo soy un poco piel fina. Aunque no tanto como la gente de Twitter. Por lo visto, sí que me pasé un poco con el maquillaje. Pero nada que no pueda solucionar un poco de fusfus. Y antes de que se me olvide, voy a colocar un poco de corrector en el labio. Para difuminar el color. Ya que en el diseño, la parte exterior, no hay contrastes de color. Para que el cuadrado se vea más llamativo. Voy a fijarlo un poco con sombra de color carne de Chaoko. ¡Mucho mejor! Y por último, y no menos importante, el cuernito de Unicronio. El único cuernito bueno en mi vida. Y bueno, espero que os haya gustado este maquillaje. Ahora quedaría la segunda parte, que es el body paint. Pero eso lo subiré a mi página especial, que lo podéis encontrar en mi link tree. ¡See you next time!